Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de las marca claves. Juanma Sánchez, Alfa López, vamos a tratar de analizar la derrota del Albacete Balompié ayer en Las Gaunas frente a la Unión Deportiva Logroñés. Vamos a ello. Vamos con la primera marca clave. Juanma Sánchez, ¿cuál es? Pues la primera viene a raíz del primer gol del Logroñés. Recordamos que ganan 2-0. Es la tercera derrota consecutiva del Albacete Balompié. La primera marca clave, ahora ya sí que te contesto, son los penaltis. El Albacete volvió a cometer un penalti. Van tres en los últimos tres partidos y en total van seis en las 14 jornadas que llevamos de segunda división. Es un dato algo preocupante porque lo que está reflejando es que la defensa del Albacete Balompié aunque ayer el penalti lo comete un delantero, un extremo, como es Liberto Beltrán, pero lo que refleja es que el Albacete Balompié en defensa está mal colocado o no está lo suficientemente concentrado porque quiere decir que está llegando tarde a las acciones y las está cortando en falta. Sí, aunque fuera un defensa como Liberto, está realizando una ayuda defensiva, está en fase defensiva y como tú dices, pues indica que algo no está funcionando en esa fase defensiva del Alba. Si a eso le sumamos que el Albacete con nueve goles realizados esta temporada en estos 14 partidos le cuesta un mundo marcar, si encima ya concedes un penalti y el rival se pone por delante, pues estás complicando muchísimo, muchísimo, te estás complicando muchísimo la vida. Vamos con la segunda marca clave. Vamos con la segunda marca clave, no me acuerdo cuál era, pero la voy a improvisar aquí. El desorden. El desorden. Bueno, que sí que me acordaba, tío. Venga, no, seguimos, seguimos. No es toma falsa. El desorden. ¿A qué le llamamos nosotros desorden? Queremos significar que el Albacete está viendo cómo se le encuentra muy fácil la espalda tanto a sus mediocentros como a sus laterales. El rival siempre puede tener una opción más de pase cuando está construyendo en ataque que el propio Albacete, que eso no lo encuentra el Albacete y sí que lo encuentra el rival cuando está atacando. ¿Por qué puede ser? Pues no sabemos si los futbolistas están mal colocados o es una falta de atención puntual, pero que está perjudicando y está siendo muy muy significativa en los partidos que estamos que estamos observando. El caso es que ayer el Logroñés, cada vez que salía de la cueva, por decirlo de alguna manera, porque el Logroñés esperó atrás al Albacete, cada vez que salía por la banda encontraba espacios, que era normalmente donde iniciaban las jugadas, y luego cuando ya atravesaban el centro del campo había mucho espacio a la espalda de los centrocampistas del Albacete. Eso es lo que vimos nosotros ayer. Y sigo yo con la siguiente marca clave, que sería el fútbol en estático del Albacete, porque como acabo de comenzar diciendo, el Logroñés se echó atrás, cedió la iniciativa al Albacete Balompié, por tanto eran los de López Garay los que tenían que proponer, los que tenían que atacar, los que tenían que insistir, pero su juego fue muy estático, fue muy lento, no supieron imprimirle velocidad al juego y por tanto el Logroñés estuvo cómodo prácticamente durante todo el partido, a pesar de que la pelota la tenía el Albacete. Cuando no te mueves en ataque, cuando no ofreces una oportunidad, un pase a tu compañero, estás facilitando un montón la tarea defensiva. Y vimos a un Albacete que parecía un tablero de ajedrez, las piezas estáticas, se movía uno, pero no se movían los compañeros, no ofrecían líneas de pase, no había ningún desmarque de ruptura, fue una sensación del querer y no poder, pero que tampoco veías que los futbolistas fueran a moverse, era un poco desesperante. Sí, y vamos con la cuarta marca clave. Vamos con la cuarta marca clave, que las tenemos apuntadas, me voy a levantar, que lo sepáis. Es la cuarta marca clave, bueno, la cuarta marca clave, sin profundidad. Sin profundidad. Sin profundidad. Vimos, y va ligado a lo que estábamos diciendo, vimos a un Albacete sin profundidad, ni por bandas, ni en el eje del ataque, con un juego muy plano y muy previsible. Además, para atacar defensas como la de ayer del Logroñés, hay que jugar muy rápido, cambiar el balón de banda a banda, con un solo toque. El Albacete es incapaz de dar ni un pase al primer toque, ni incluso entre centrales prácticamente, lo cual ya te está facilitando mucho las cosas en defensa al rival. En cuanto se intentaba aumentar el ritmo del partido, se perdían balones, se llenaba el juego de imprecisiones, es lo que decimos, el Albacete solo era capaz de construir en estático, y en estático es imposible construir algo. Y vamos a ir ya con la última marca clave, que en este caso son los cambios, porque otra vez López Garay salió perdiendo con los cambios, acabó quemando todas las balas que tenía, lógicamente, iba por detrás en el marcador, retiró un montón de jugadores de corte defensivo para introducir a jugadores ofensivos, pero eso lo que produjo fue más o menos lo que pasó en Lugo, que ya analizamos aquí, que el Albacete sí empezó a jugar un poquito más vertical, pero el Logroñés empezó a encontrar más espacios, y de hecho, al poco de hacerse la primera tanda de cambios de varios jugadores, en lo que deriva el juego, es en que el Logroñés sale con muchos espacios, hace el 2-0 y termina de sentenciar el partido. Sí, un 2-0 además curioso, porque no es un contraataque puro y duro buscando esos espacios que sí que se producían, sino que además, digamos que se gustó el Logroñés en esa jugada, pases rápidos al primer toque, hasta que un pase filtrado de ese medio centro polaco, que bueno, medio centro, de ese todocampista polaco. Pero que aparecía por todas partes. Sí, sí, pues destrozó la defensa del Alba y acabó en el gol del Logroñés. La verdad que los cambios sí que son un debe, porque cuando uno hace los cambios que hizo Aritz López-Garay, lo que está buscando es una reacción, y lejos de encontrar esa reacción, se está encontrando con que el contrario aprovecha los cambios realizados, y el desorden o, digamos, los espacios que se generan para acabar de matar el partido. Y hasta aquí, hasta aquí las marcas claves, sí, Juanma, hasta aquí las marcas claves, pero el vídeo continúa. Vamos a ver, el vídeo continúa porque os vamos a mostrar en un vídeo quién es el ganador de esa camiseta extraordinaria y súper guapa del Albacete Futbol Sala que estamos sorteando desde hace un par de semanitas, una semana, ¿no? Una semana, era la semana del derbi de Futbol Sala de Albacete, Albacete contra UDAF, que empataron a uno, y tenemos la camiseta del Albacete Futbol Sala que nos la trajo Jesús Corredor, el presidente. Y ahora vais a ver en el próximo vídeo que hemos incrustado quién es el ganador, ya le damos la enhorabuena desde aquí. No olvidéis darle al me gusta porque este vídeo está chulo. A ver, no hemos descubierto nada, seguramente, pero el vídeo está chulo. Darle al me gusta y... Y suscribíos, que es gratis. También podéis dejarnos en comentarios lo que os ha parecido el vídeo, lo que os ha parecido el Albacete, de qué queréis que hablemos en nuestro canal de YouTube, lo que sea. Hasta el próximo vídeo. Hola, Alfo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Ya estamos? ¿Ya lo hago yo? Sí. Hola, Alfo. ¿Qué te pasa? Invadiendo aquí. Invasión de campo. ¿Entonces ya tenemos resultados? No, aún no, pero ya tenemos en la página sorteados. Elegir por sorteo un comentario ganador en YouTube. Tenemos cargado ya el vídeo, como podéis ver aquí. Y número de premios, uno. Número de suplentes, vamos a poner cinco suplentes. ¿Vale? Y ya le vamos a dar a elegir ganador. ¡Tring! And the winner is... De Villa. Que ha comentado con dos corazoncitos. Muy bien, pues De Villa es el ganador. Nos pondremos en contacto con él. Y enhorabuena. Ya tienes tu camiseta del Albacete Fútbol Sala, que además está aquí. Toma. Esta camiseta es el regalo que va a tener De Villa por haber participado en nuestro enésimo sorteo en YouTube. Y vamos a seguir sorteando cosas. ¡Gracias! Te demwhich مثal. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!